Este 24 de junio, en la explanada de Sacsayhuamán, vuelve el mágico esplendor de la fiesta del sol brillando para el mundo, Inti Raimi del Bicentenario 2021. En vivo desde las 11 de la mañana, participe de la más imponente escenificación cultural que celebra la grandeza del Cusco y el milenario Imperio de los Incas. Inti Raimi del Bicentenario 2021, la fiesta del sol brillando para el mundo. Una transmisión extraordinaria que unirá a más de 108 canales latinoamericanos integrantes de la red TAL y que usted verá el jueves 24 desde las 11 de la mañana en exclusiva por TV Perú, la señal televisiva del IRTP.